De los corridos inéditos de equipo renovado con Ángel Pulido y su legado Esto queda por nombre, leyenda, suena y dice más o menos, así Ya la cosa se puso buena, moviendo jales sin problema Todos enfadados por la noticia que les traigo Mi trono está acá arriba y nunca me bajo Yo vengo a hacer historia En el contrabando una leyenda Esta vida no es para tanto, nada me limita, no me rebajo Y así seguiré siendo hasta que al fin descanse La verdad no les conviene Meterse conmigo mis plebes Vieja escuela de la mafia El respeto es lo que hablan Y por si se pasa de lanza los fierro respalda Y por aquí para renovar los viejos Morritas VIP reservadas El tiempo es dinero, no me basta Nací audaz, igualito que mi apa Sangre fría es la que traigo, siempre listo pa' chambrar Agarro velo sin desviarme Ya llevo años en este jale Así me tocó vivir Sin cambiar, de modo sigo aquí La historia es muy larga, lo vuelvo a repetir Yo nací para hacer historia En el contrabando una leyenda Esta vida no es para tanto, nada me limita, no me rebajo Y así seguiré siendo hasta que al fin descanse La historia es muy larga, lo vuelvo a repetir